Un artículo en tres minutos. No sea severo en la revisión por pares por Jeff Clemens. Para que los resultados de una investigación sean publicados en una revista científica, deben ser revisados de forma minuciosa por diferentes investigadores. A esto se le conoce como peer review o revisión por pares. La revisión por pares tiene por objetivo garantizar la calidad de los artículos científicos que se publicarán en alguna revista. Sin embargo, muchos revisores no hacen críticas constructivas e incluso pueden calificar a los autores como ilógicos o carentes de inteligencia. En el campo de la ecología y evolución se ha observado que entre el 10 y el 35 por ciento de las revisiones tiene lenguaje humillante y el 43 por ciento de ellas tiene algún comentario no profesional, como este. Lo que los autores han hecho aquí no se puede considerar ciencia. Estos comentarios pueden retrasar la publicación de la investigación, ya que toma más tiempo responder a comentarios no profesionales. Además, se puede dañar psicológicamente a los autores, no solo a los estudiantes doctorado, sino también a investigadores ya establecidos. ¿Qué debo hacer si recibo comentarios irrespetuosos? Si estás molesto, no contestes en el momento. No lo tomes personal. Tómate un tiempo para tratar de contestar en la forma más neutral posible. También puedes contactar al editor de la revista y notificarle de los comentarios irrespetuosos. Puedes encontrar un ejemplo de este tipo de notificaciones en el Twitter de Jeff Clemens. Algunas revistas han tomado cartas en el asunto y dentro de sus formatos para revisión incluyen una sección para comentarios positivos, resaltando los puntos buenos de la investigación presentada. Los científicos deberíamos entrenarnos para revisar manuscritos de forma constructiva y cortés. Finalmente, la revisión por pares también nos permite conocer las investigaciones más recientes en nuestro campo y la difusión de resultados obtenidos por nuestros colegas. Tengamos en cuenta que las revisiones por pares, generalmente anónimas, no son un espacio para comentarios irrespetuosos. Esta oscura e inusual pandemia es quizá el mejor momento para promover y promocionar de forma activa el poder de la amabilidad en la revisión por pares, no solo en beneficio de la ciencia, sino por la gente que la hace. Don't be harsh in peer review, artículo publicado en el volumen 585 de la revista Nature en el 2020.